La Fiscalía General de la República presentó el requerimiento fiscal en contra de Misael López, quien es acusado por el delito de homicidio agravado. De acuerdo a las autoridades, los hechos que llevaron a la detención de esta persona ocurrieron el pasado 3 de julio, cuando supuestamente agredió con golpes a una persona y posteriormente la arrolló y la condujo sobre el parabrisas del vehículo en la carretera Los Planes de Renderos. Este hecho ocurrió exactamente sobre el boulevard Venustino Carranza en San Jacinto y quedó documentado en un video que se viralizó en las redes sociales. Por atribuirsele el delito de homicidio agravado, imperfecto o tentado en perjuicio de la víctima que actualmente goza de régimen de protección. En dicho requerimiento se solicita el paso del presente proceso a la etapa de instrucción formal con la medida cautelar de la detención provisional. La audiencia inicial, según los fiscales del caso, se programó para este lunes 11 de julio.